¿Qué es el ritual de la Santa Misa? Que sepan que tenemos una instrucción del misal romano. Si ustedes van, por ejemplo, al misal romano que utilizamos en las iglesias, al mero inicio viene toda la instrucción, toda la explicación para que puedan ustedes llegar por ahí. Yo voy a darle esa explicación, pero al mismo tiempo estoy agregando puntos espirituales porque no tan solo quiero que sea como algo que estamos estudiando rúbricas, sino más bien también como algo trascendente, algo profundo, espiritual, y que podamos nosotros gozar de lo que es la Santa Misa. Estamos hablando sobre los ritos iniciales. En este día yo quiero tomar el punto de lo que es el Señor ten piedad, el acto penitencial. Fíjense cómo nosotros, ¿verdad? Ya que entramos a la iglesia, el Padre ya entró, besó el altar en el nombre de toda la comunidad cristiana, ¿verdad? La iglesia, darle ahora sí que el honor, la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que va a estar representado ahí en el altar. Ahora, todos nosotros nos disponemos a entrar en la presencia del Señor. El Padre hace la invocación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula trinitaria, e inmediatamente nos invita a prepararnos. Atención a esto, queridos hermanos. El sacerdote nos invita a todos a prepararnos para lo que es este momento tan especial de la Santa Misa. Entonces, ya le hemos pedido al Padre permiso para entrar a lo que es la celebración. Ahora, todos tenemos que reconocer que somos pecadores. Por eso venimos a la Santa Misa. Venimos buscando ese perdón. Venimos buscando, unidos al Hijo, pedirle perdón al Padre, ¿verdad? Que perdone esos pecados nuestros. Entonces, generalmente, cuando el sacerdote está celebrando la Santa Misa, en este momento nos dice, hermanos, preparémonos para, ahora sí que, celebrar estos divinos misterios. Entonces, nos da ese tiempo de silencio. Algunos sacerdotes, por desgracia, pues no dan tanto tiempo, ¿verdad? Pero debería ser un momentito, ¿verdad? Breve, pero conciso, en el cual todos nos quedemos en silencio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como laicos allí en ese momento? Precisamente, decirle al Señor, Señor, perdóname mis pecados. Si hay algún pecado, ¿verdad?, por ahí que podamos nosotros recordar, inmediatamente pedirle perdón al Señor por esos pecados. Les recuerdo que si llegaran a recordar algún pecado mortal, pues es el momento de decir, no, yo tengo que ir primero a confesarme. Porque, aunque esto es un acto penitencial, es de reconocimiento de los pecados. No tiene la eficacia que tiene el sacramento de la confesión. Por lo tanto, ese es un buen momento para nosotros meternos, va a decir, aquí estamos delante de Dios, en la presencia de Dios. Estamos pensando en nuestros pecados, pero para pedirle perdón al Señor. Ahora, ya que el sacerdote dice, arrepentidos de nuestros pecados, digamos, yo confieso. Desde que iniciamos esa oración, queridos hermanos, yo confieso ante el Señor Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, tenemos que estarlo diciendo desde acá del corazón. Yo espero que ustedes no sean de esas personas que solamente son repetitivas, personas que solamente están, ahora sí que diciendo una fórmula, hablando. No, tenemos que sentirlo desde acá del corazón. Pedirle de todo corazón al Señor perdón por esos pecados. Después de eso viene una parte bien importante, ¿sí? Fíjense cómo decimos todos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Qué es lo que estamos expresando en esta fórmula? Estamos dirigiéndonos como asamblea litúrgica, pero al mismo tiempo, de manera personal, hacia el Señor. Que tenga piedad de nosotros, que somos pecadores. Entonces, esa parte es sumamente importante. Yo se los decía la vez pasada, traten de no llegar tarde a la Santa Misa. Si ustedes llegan después de esta parte, queridos hermanos, la misa ya no les es válida. Ustedes tendrían que ir a otra misa para poder, ahora sí que presentársela ante el Señor y trabajar en eso. Para los coros, tantos coros que tenemos en nuestra diócesis, acuérdense que es una parte bien importante en la cual vamos a expresar ese dolor, ese sentimiento al Señor de estar arrepentidos. Una cosa es cantar con todo el corazón, con toda nuestra alma, ¿verdad? Pero cantos bien litúrgicos que expresen el sentido de dolor de nuestros pecados. Porque a veces nos meten unas músicas por ahí, ¿verdad? Que dan mucho que hablar. En el próximo cápsula voy a hablar sobre lo que es la música sagrada para expresar bien lo que estamos diciendo. Para todos nosotros, los que estamos participando, todos los laicos que estamos participando en la Santa Misa, también la actitud interior. Acuérdense, eso es bien importante, la actitud interior. ¿Qué es lo que hacemos? Expresar desde lo profundo de nuestro corazón ese dolor de haber cometido algún pecado contra el Señor. Así que, queridos hermanos, yo los invito a que todos nosotros, ahora sí que meditemos, pensemos, ¿verdad? Este momento penitencial tan hermoso, tan preparativo, tan, ahora sí que, que nos pone en dirección hacia lo que vamos a hacer. Nosotros, pecadores, nos unimos al Hijo para que el Padre vea que somos pecadores, ciertamente, pero que estamos aquí implorando su misericordia. Entonces, los espero, queridos hermanos, en la próxima cápsula para hablar un poquito sobre lo que es la música sagrada. Pasen un excelente día por ahí y Dios los bendiga siempre.